Tú decides quién pasa la próxima ronda del Open Talent Show por 10 mil dólares, lo será Henry James O Marcia Aponte, entra y vota telemundopr.com Será la participante número 3, Perla de Jesús O lo será la número 4, Sara Orlando Entra y vota telemundopr.com Oye mira, participa en la nueva edición del Sábelo Todo por 10 mil dólares Si te atreves envía Sábelo Todo al 420 90 20 Ya lo sabes, esta oportunidad de venir, mira, compartir y divertirte por ese gran premio Ya lo sabes, envía la palabra Sábelo Todo ahora mismo, 787-420-9020 Y te estaremos llamando para coordinar Yo tengo 10 mil dólares Y hoy uno de ellos, una pareja de ellos, han estado toda esta semana compitiendo uno contra otro Y hoy uno de ellos pasa la próxima ronda Primero que todo, Isabel, buenas noches Buenas noches Y a Celia, bienvenida nuevamente Y a Eliani, que anda con su papá Ángel La segunda pareja Y Nicole y Aníbal Que Nicole anda con su papá también Vamos a ver la puntuación Cómo está la puntuación hasta ahora Yo voy a estar preguntando Producción me dice que yo voy a estar preguntando Hasta las y 36 7 y 36 El que esté adelante A las 7 y 36 Es el que pasa ya de ustedes a la próxima ronda Por el gran premio de los 100 mil dólares Isabel y Celia Comenzamos con ustedes El público es bien importante Que se mantenga silencio total en el estudio Me ha movilado a la producción Me va a ayudar en Manhattan Silencio total para que sea justo para las tres parejas Yo pregunto hasta las 7 y 36 Buena suerte Vamos al mambo Isabel, Celia ¿Cuándo empezó la revolución rusa? A, 1917 B, 1920 C, 1926 Tiempo B Y ya dice que la B Incorrecto Era la A Vámonos con Geliani y Ángel ¿En qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? A, 1914 B, 1916 C, 1918 Tiempo La C Ellos dicen que la C Incorrecto Era la A, 1914 Vámonos con Nicole y Aníbal Vámonos ¿Cuándo comenzó la Segunda Guerra Mundial? A, 1933 B, 1936 C, 1939 Tiempo La A La A La A Incorrecto Seguimos con Isabel y Celia Vamos arriba ¿Cuál es el país que tiene forma de vota? A, España B, Portugal C, Italia Silencio total Silencio total C C Y eso es Correcto Italia Muy bien Geliani y Ángel Vámonos ¿Qué ciudad italiana es conocida como La Novia del Mar? A, Florencia B, Venecia C, Roma Tiempo B Ellos dicen que la B Venecia Y eso es Correcto Venecia La Novia del Mar Nicole y Aníbal ¿Cuál es la capital de Italia? A, Milán B, Florencia C, Roma Tiempo C, Roma Ella dice que la C Roma Y eso es Correcto Isabel y Celia ¿En qué año estrenó la reconocida película italiana Cinema Paradiso? A, 1990 B, 1988 C, 1957 Tiempo A A, 1990 Y eso es Incorrecto La B, 1988 Geliani y Ángel Vámonos ¿En qué año estrenó la reconocida película francesa? Amelie A, 2010 B, 1995 C, 2001 Tiempo La A La A Y correcto Y correcto La C Vámonos con Nicole Y Aníbal Vamos ¿En qué año estrenó la reconocida película china Los Siete Samuráis? A, 1954 B, 1945 B, 1945 C, 1967 Tiempo A Dicen que la A Eso es Correcto Seguimos con Isabel y Celia Vámonos ¿Cuál es la ciudad más poblada de Florida? A, Miami B, Jacksonville C, Tampa Tiempo A A Incorrecto Era la B, Jacksonville Vamos con Geliani Su papá, Ángel ¿Cuál es la ciudad más poblada del estado de Texas? A, El Paso B, Houston Son C, Dallas Tiempo La C La C Incorrecto Era la B Houston Nicole y Aníbal Vamos ¿Cuál es la ciudad más poblada del estado de California? A, Los Ángeles B, Santa Mónica C, San José Tiempo A, Los Ángeles Ya dice que la A Los Ángeles Eso es Correcto Isabel y Celia ¿Quién compuso la música de la ópera? El Balbero de Sevilla A Joaquino Rossini B Gaitano Donizetti Y la C Giacomo Puccini Tiempo La Correcto Correcto Geliani y Ángel ¿Cuál de estas obras no pertenece a Giuseppe Verdi? A La Traviata B El Trovador C C La Boheme Tiempo A La A Incorrecto Era la C Nicolina Aníbal ¿Quién no es uno de los tres máximos representantes de la era del belcanto de principios del siglo XIX? A Claudio Monteverdi B Vincenzo Bellini C Joaquino Rossini C Tiempo B Ella dice que, ellos dicen que la B Y eso es Incorrecto Era la A Claudio Monteverdi Claudio Monteverdi Vámonos con Isabel Celia ¿Cuál de los siguientes países lleva en su bandera un sol? A Honduras B Uruguay C Surinam Tiempo C Ella dice que la letra C Surinam Eso es Incorrecto La B Geliani Ángel ¿Cuál de los siguientes países lleva en su bandera una franja blanca vertical en el centro? A Perú B Jamaica C Bahamas La C La C Incorrecto Era la A Aníbal Nicole ¿Cuál de los siguientes países lleva en el centro de su bandera una franja color roja horizontal? A Colombia B Costa Rica C Panamá Tiempo C Panamá C Panamá Y eso es Incorrecto La B Seguimos Celia e Isabel ¿Cuál es el segundo nombre de la cantante Shakira? A Chloe B Valentina C Isabel Tiempo La C Ella dice que la letra C Isabel Y eso es Correcto Isabel Geliani Y Ángel Vámonos ¿Cuál es el apellido del cantante Farruko? A Reyes B Baez C Otero Tiempo B Ella dice que la B Baez Y eso es Incorrecto Era A Reyes Nicole Y Aníbal ¿Cuál es el nombre real del cantante Maluma? A Juan Pablo B Juan Luis C Juan Perdona La A Juan Pablo B Juan Luis C Juan Carlos Tiempo B B Correcto Se acaba de acabar el tiempo Y los que pasan a la próxima ronda Es Nicole Y su papá Aníbal Gracias Isabel Gracias Isabel Gracias Celia Excelente Geliani ¿Voy bien? Ángel Pero Nicole y Aníbal Son los que pasan a la próxima ronda Por 10 mil dólares Yo Yo voy una pausa Pero mira Vengo rápido Que estamos en vivo Quédate ahí Entra y vota TelemundoPR.com J.D Venga votando TelemundoPR.com Quien pasa la próxima ronda Del Online Talent Show Ya regresamos Toda la noche Bailemos En dos de TelemundoPR.com TelemundoPR.com